Este es Jara, aquí está Perón y la devolución genial para Jara y Jara y el centro arrasante, trocarrillo, gol 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 De León El rugido de estudiantes de La Plata señores que llega al gol, que llega a esta de tanto después de una gran jugada la aparición por el medio, entraba Carrillo en Trabajara a los 10 minutos, está marcando el primero esto está quedando con la victoria, el pincha le gana a Lanús 1 a 0 Hay un pase notable de Verón, ahí va, ahí va, mirá qué pase notable de primera, miren el centro atrás Carrillo, golazo está mejor, está mejor estudiante que Lanús, sin duda ahí está el gol otra vez, no puede hacer nada marcha sin, ahí va La tiene Somoza, venía metiendo el pelotazo, buscando a Benítez ahí está Junior, junto a él está Santiago Santiago es Silva, pisa Silva, le va a pegar Silva sin embargo se antepone Junque, después viene el remate de González otra vez, Rulli y allí viene manejando la pelota para el toque de González Rulli Silva, gol GOOOOOOOL 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 GLA, GRA, GRANATE el pelado, el tanque Santiago Silva tanto insistió en el final Lanús que al final Silva la metió el tanque convirtió, ya iban 4 minutos 50 segundos de lo que mandó a recuperar el árbitro y llega a la igualdad Lanús ahora estudiantes y el grana están 1 a 1 que bárbaro que equipo este Lanús tiene jugadores como para complicarle la vida cualquiera acá está, mira, Silva dos veces Santiago remate desde afuera mira mira que bárbaro decíamos el pudiente estaba demasiado atrás con esta cámara podemos observar que grande es el arco que chico debe quedar para Carrillo Marchesin está bajo los tres palos le va a pegar Guido Carrillo ahí va Carrillo GOOOOOOOL GOOOOOOOL el León, gol del pincha gol de Estudiantes el festejo después del penal de Guido Carrillo goleador del campeonato Estudiantes otra vez se sube a la cima del campeonato puntaje ideal 9 puntos sí el goleador Guido Carrillo lo hizo ahora el pincha le gana a Lanús 2 a 1 bien hecho se para tranquilo la cruza un gran seguridad Marchesin adivinó pero no pudo hacer nada pero en un montón de obsessores no pudo hacer nada sin solicitar